¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, Cocina con Historia. Yo soy Esperanza y en el vídeo de hoy os traigo un contenido un poco distinto. Vamos a hacer un 24 horas comiendo como en la antigua Roma. Así que nada, acompáñadme durante este día y comenzamos. Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos. ¡Romanos, qué nos han dado! ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado, ¿te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... Irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? ¡Oh, claro, verdad! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rega. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, re. Sí, saben cómo imponer la ley del orden, la verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos... ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Bueno, es que además de todo esto que ya hemos visto, los romanos nos han legado una riquísima y espléndida gastronomía. Pero antes de meternos en el tema culinario de lleno, vamos a situarnos un poquito. Comer y beber en la antigua Roma era una gran experiencia. Durante la monarquía, la comida por excelencia era las gachas o puls. Los pobres la tomaban con sal y miel y los ricos con hortalizas y carne. Durante la república se seguía comiendo puls, es decir, gachas, pero ya se comenzaron a realizar panes caseros y conservas. Fue durante el imperio cuando la comida llega a su máximo esplendor. Bueno, vamos a comenzar con el yentaculum. Y bueno, el desayuno era algo muy ligero. La comida principal del día vais a ver que va a ser la cena. Así que nada, por la mañana solían tomar un poco de pan con aceite, aceitunas, un poco de queso y agua o vino ahogado. Yo voy a tomar un trozo de queso de cabra con un trozo de panes cuadratos y un vaso de agua. Y ahora os voy a dejar el vídeo de cómo es el pan. Y yo hoy voy a elaborar un panis cuadratus. Vamos a comenzar poniendo en 265 mililitros de agua tibia 5 gramos de levadura seca. La mezclamos bien y la dejamos actuar unos 10 minutos. En la antigüedad como tal no existía la levadura, pero había unos sustitutos como podían ser la masa madre o algunos fermentos procedentes de bebidas alcohólicas. Bueno, ahora vamos a poner en este bol 410 gramos de harina de espelta blanca. Vamos a añadirle a la harina 8 gramos de sal. Mezclamos todo esto bien. Una vez esté todo bien mezclado, vamos a hacer un agujerito en el centro para añadir los ingredientes húmedos. Que por cierto, viendo la forma que está tomando esto, tengo que deciros que conocemos este pan gracias a los vestigios que nos deja la ciudad de Pompeya. Que fue calcinada por completo en el año 79 de nuestra era por el volcán Mesubio. Y tenemos restos fosilizados de este pan que de hecho estaréis viendo ahora mismo porque os iré dejando imágenes. Y ahora a la mezcla de harina y sal que ya tenemos aquí, le vamos a añadir la viga ácida. Esto lo que hace es que le da mejor sabor al pan, ayuda también a que suba mejor. Así que nada, lo echamos todo. Una vez tengamos esto así, vamos mezclando con la harina. Por cierto, la viga ácida la tenéis que tener hecha, es unas 48 horas antes aproximadamente, y la guardáis en el frigorífico. Cuando veáis que se está hinchando, la vais hinchando con un tenedor y la vais desinflando. Ya tengo por aquí el agua con la levadura y vamos a ir añadiendo solo a esta mezcla. Poquito a poco vamos integrando. Bueno, cuando hemos incorporado un poco más de la mitad del agua con la levadura, vamos a comenzar a amasar, pero esta vez ya con la amasadora. Al principio el pan se hacía básicamente en los hogares, en las casas, en la particular se elaboraba su pan. Pero fue ya en la época imperial cuando esto se convirtió en una profesión muy reputada. Y ya los romanos usaban máquinas para el amasado. Tenían ya unos instrumentos un poco más avanzados para ir amasando este pan. Seguimos incorporando el agua, poco a poco, mezclando todo bien. Hay que imaginar la importancia que tenía el pan y que realmente sigue teniendo en nuestras vidas. Y ya he incorporado todo el agua con la levadura y vamos a estar amasando hasta que deje de estar así pegajosa. Hombre, si vemos que llevamos ya unos 5 minutos y sigue estando así, pues le echamos un poquito más de harina y listo. Voy amasando esto como unos 5 minutos aproximadamente. Si en casa no tenéis amasadora lo tendréis que hacer a mano y trataréis un pelín más. Pero vamos, de todas formas tampoco es que este pan sea muy complejo. Así que vamos a salir un ratito más. Y bueno, así me ha quedado la masa. Yo le he puesto un poquito de harina por debajo al molde y por los laterales para que no se pegue mientras está subiendo. Y la dejamos hasta que doble su tamaño. Aquí está la masa después de una hora reposando. Ha doblado o triplicado, se podría decir, su tamaño. Bueno, he puesto aquí el papelito de horno. Vamos a espolvorear un poquito de harina para que no se nos pegue. Porque esta masa de verdad es bastante pegajosa. La desinflamos. Como veis se queda bastante pegada, entonces vamos a tener que ir con cuidado. Nos embadurnamos las manos en harina para poder trabajarlas. Una vez le hemos dado forma, lo vamos a dejar levar otros 20 minutitos más aproximadamente. Para darle esa famosa forma, vamos a usar una cuerda especial para alimentación. Y vamos a ir ciñéndola. Apretamos. Así. Y le damos otra vuelta al pan. Con la misma cuerda. Y vamos a hacer ahora el axita por el que cogerlo, que no es más que... Bueno, anudamos bien la parte hecha. Le echamos un doble nudo. Y ahora, aquí lo mismo. Anudamos dos veces. Y lo mismo. Apretamos bien. Y cortamos la cuerda sobrante. Bueno, este pan recibe su nombre por las porciones en las que se divide. Cada porción se llama cuadras. Entonces yo, para hacerlas más fácil, voy a cogerla. Voy a marcar con una cuerda. Y lo vamos marcando. Vamos a cortar con un cuchillo. Lo voy a hundir un poquito en el centro. Con el cago del cuchillo. Ahora voy a pasar el pan a una bandeja de horno. Y nada, lo llevamos a hornear. Así vamos a abrir el pan. Que esto... Este pan yo lo hice anoche. Porque es que si no está mañana iba a ser un poco complicado. Le quitamos esto. Esto servía básicamente para... Para transportarlo. Allá vamos. Bueno, con cuchillentito está. Y aquí tenemos el trozo de pan. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Y ahora vamos a probarlo. La hora de la verdad. La segunda comida del día era el pramdium. Que era nuestro almuerzo. Aunque más que almuerzo era un tentempié. Porque la verdad que hay personas que ni lo tomaban. Fruta, algo de pan con vino. El vino que no faltase... Básicamente el vino se tomaba porque las aguas... El agua normalmente estaba contaminada. Entonces de potable, poco. El vino actual no tiene nada que ver con el vino romano. En la antigüedad el vino tenía más acidez. Porque no tenía ningún tipo de método de conservación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para que el vino este se parezca un poco más a lo que podían tomar los romanos. Un poco más. Ojo que no quiere decir que el sabor sea fiel. Vamos a añadirle, para agriarlo un pelín, una cucharadita de vinagre. Dios mío, mi vida. Creo que voy a arrepentirme de esto. Y bueno, llega el momento de probarlo. Bueno, el brandyum o almuerzo era una comida bastante ligerita. ¿Por qué? Porque yo personalmente, a ver desde la experiencia, después de un trozo de este pan con un trozo de queso y un vaso de agua hace unas horas, yo personalmente sigo llena. Pero, obviamente, también podían comer y solían hacer una comida ligera que consistía básicamente en algo de verdura alineada con garu, un poco de pan, con aceite, unas aceitunas, que como veis aquí tenemos la triada mediterránea perfectamente, vino, aceitunas y pan, algunas frutas y básicamente es eso. También solían comer fuera. Los romanos hacían mucha vida social, mucha vida en la calle, al igual que nosotros. Prácticamente podían hacer todas las comidas afuera, en los termopolium, que eran como unos bares, incluso comida rápida. Para hablar del vino, tendríamos que tener, necesitaríamos todo un día, pero vamos a ver esta mezcla a qué sabe. Como ya os he enseñado, lleva especias, un poquito de miel y un poquito de vinagre porque el vino romano era más fuerte, sabía más ácido. Así que vamos a probar. Está fuerte. Está fuerte, pero no está malo. Oye, y el re gustito a canela. Apruebo, apruebo el vino así. Está bueno, está bueno. Lo he aguado un poquito porque si no, todo el día, con la copa en la mano, ya me diréis cómo acabaría. Pero está bueno, así que nada, voy a comer algo y nos vemos ahora. La cena para los romanos era la parte más importante y se compondría básicamente de cuatro partes. Bueno, como plato para la gustatio, vamos a hacer calabastas a la alejandrina. Hoy en día el garón se está comercializando. Hablan bastante bien de él y parece de bastante buena calidad, pero yo entiendo que todo el mundo en casa pues no dispone de él. Así que vamos a hacer una especie de garón que se va a parecer más a un alej. El alej es el residuo del garón. Es de peor calidad, pero vamos, también se tomaba y yo creo que en boca pues más o menos. Para elaborar este falso garón vamos a ir echando una latita de anchoas a un mortero. Ya hemos puesto las anchoas y ahora vamos a echar dos cucharadas de aceite, aunque estas anchoas ya venían bastante aceitosas. Ahora vamos a añadir dos cucharadas de vino aromatizado. Como vino aromatizado de época romana no tengo, lo que he hecho ha sido hacer como antes a la hora del almuerzo, que le he echado especias, un poquito de miel y un poquito de vinagre y añadimos dos. Ahora vamos a añadirle a esto una cucharadita de miel. Por último, un poquito de pimienta. Vamos moviendo en el mortero hasta que las anchoas se deshagan. Bueno, la pinta no voy a comentar nada. Lo vamos a reservar en el frigorífico para después echárselo a la comida. Tengo aquí 400 gramos de calabaza ya hervida y le he espolvoreado un poquito de sal. Ahora, en un cazo, vamos a echar aceite de oliva, pimienta negra molida que volvemos a usar. La echamos así, cantidad. Echamos también comino molido. Vamos a añadir ahora una cucharadita de pasas. Tenemos unas hojitas de menta fresca. Una pequeña cucharadita, bueno, media cucharada de vinagre. Una cucharada de miel. Y por último, una cucharadita de garun. Así. Hombre, ahora mismo rico, rico y sabroso, pues no se ve, pero vamos. Removemos esto un poco. Y le vamos a echar un pelín más, porque nos ha quedado muy pobre, de aceite. Así. Y llevamos esto al fuego. Bueno, después de un rato en el fuego, nuestra mezcla ha quedado una cosa así. A priori no tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, con estas pintas ha quedado. Lo voy a decorar con unos piñoncitos. Bueno, para los romanos, la cena no solamente era el momento de alimentarse, de comer y ya está. Sino que además era un tiempo de ocio, de disfrute, para quedar con la familia, quedar con los amigos. Normalmente se cenaba en torno a las 3 de la tarde. Se comienza básicamente con la gustatio. Que son los entrantes. Se puede tomar olivas. Bueno, las olivas básicamente van a echar en todas las comidas de los romanos, porque era muy importante. Se pueden tomar ostras, cualquier marisco. Les gustaban mucho los mariscos. Así que nada, vamos a probar a ver cómo está hecho. Por cierto, este primer plato se mareaba normalmente con mursum. Es un vino con miel, fermentado con miel. Así que nada, vamos a probar esto. Dios mío de mi vida, este plato no me genera mucha confianza. A ver. Vamos a coger un poquito de todo. Ay, esto me da un poco de miedo. Mira que yo tengo que comer, pero es que esto... ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pim, pam, truco, truco! Uf, a ver. Que yo no digo que este plato esté malo siempre. A lo mejor es que a mí me ha salido mal. Pero, la verdad es que mezcla calabaza con garu, con aceite, con vinagre, con pasas, con menta. Que la menta tiene un sabor muy fuerte. A mí personalmente no me gusta. Que puede que alguien lo pruebe y le encante. A mí personalmente no me gusta. También os digo que para que a mí no me guste algo raro. Pero, creo que me comeré las olivas. Y nada, a esperar el segundo plato. Bueno, como plato de prima mensa, vamos a tomar pollo verdano. La preparación, vamos a echar aceite de oliva en una sartén. Y vamos a poner una pechuga de pollo troceada. Yo voy a poner una porque la comida va a ser para mí solamente. Entonces, si sois más en casa, pues multiplicáis las cantidades y listo. Ya llevamos esto al fuego. Lo voy a poner a 7 y cuando se dore un poquito os enseño. ¡Mmm! Bueno, cuando el pollo ya tiene este color, ha cogido un poquito de tortado. Le voy a añadir un poquito de sal. Una pizquita. Así. Le voy a añadir el puerro que tenía troceado. Voy a añadir ahora las especias, cilantro. Y le voy a echar pimienta. Como ya os dije, la pimienta aquí para todo. Y echamos bien de pimienta. Y ahora removemos. Bueno, después de un ratito, vamos a echar un cuarto más o menos de vino tinto. Y le voy a echar por último un poquito de leche. Nada, muy poquito. Una cosita así. Ya está. Mira, tengo aquí como unas 2 o 3 cucharaditas de piñones. Aquí le voy a echar la mitad. Y la otra mitad se la voy a añadir cuando esté ya el plato terminado. Después de 45 minutos en el fuego, este es el resultado del pollo, ¿verdad? Lo vamos a decorar con un huevo cocido. Bueno, yo le voy a echar la mitad. Y por último le vamos a añadir unos piñoncitos. Y listo. Bueno, vamos ahora con la prima mensa. Este plato sí me genera más confianza. Es pollo bardano. Y bueno, aquí básicamente se comía carne o pescado. En época imperial ya se empezaron a comer carnes un poco más exóticas, como la del flamenco. Este es pollo porque, bueno, es más fácil de encontrar para todo el mundo. Bueno. Allá vamos. Vamos a coger pollo, huevo. Riquísimo. Bueno, vamos a por el último plato. La segunda mensa. Vamos a coger dos trocitos del pan y escuadrato de esta mañana. Bueno, del desayuno. Y lo vamos a pasar por leche. Lo empapamos porque además este pan es más denso. Yo no sé si este pan es idóneo para este potre. Pero bueno, como es el que tenía hecho esta mañana, para aprovecharlo también. Y con esta segunda volvemos a hacer lo mismo. La empapamos bien. Bueno, este pan ya empapadito. Lo llevamos al horno unos minutitos para que se dore un pelín. Y bueno, después de 5 minutos en el horno a máxima temperatura, han quedado así. Yo no sé si lo podréis oír en cámara, pero han quedado crujientitas. Pero a su misma vez, mirad, súper jugositas. Entonces, bueno, una vez llegamos a este punto, para mí yo también estoy flipando porque son primeras impresiones reales. Porque estas recetas son la primera vez que las hago, todas ellas. Así que, a ver. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es echar con un tenedor un poco el pan y este igual, para que absorba mejor la miel. Ahora vamos echando la miel con una cuchara. Voy a embadurnar bastante, ya que esto no lleva nada de azúcar ni endulzantes. Así que, y la otra igual. Tienen estas pintas, que la verdad son bastante buenas. Vamos a añadir pimienta. Pimienta molida. Y ahí la tenemos. Así que daría nuestra chorrija. La segunda mensa, que era básicamente el postre. Se tomaba fruta, abueles dátiles, higos, membrillo también se usaba mucho. También se cocinaba como dulces romanos así llamativos. Leche frita, buñuelos e incluso flan. Así que nada, ahora sí, vamos a probar. A ver. Para mí este plato de los tres es lo que está más bueno. Y nada, pues con esto nos comeríamos unas frutas y pasaríamos a la comisatio. La comisatio básicamente era un momento de conversación con amigos, de algunos espectáculos, había danza, música. Y básicamente, básicamente, bebían. Durante la comida sí se podía beber, por ejemplo, vino con agua, vino aguado, porque si no dime tú cómo llegabas al final. Pero durante la comisatio era vino puro. Y bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado. Si ha sido así, os invito a darle me gusta y suscribiros al canal para estar al día con todo el contenido. Y nos vemos muy prontito por aquí. ¡Hasta luego!